Más de 27 millones de dólares es el valor del medicamento que las autoridades de Honduras encontraron vencidos. La ministra de salud no confirmó los lugares, pero sí dijo que una de ellas estaba dentro de un hospital de la capital, Tegucigalpa. Hace como dos semanas se auditaron o se intervinieron tres farmacias de diferentes hospitales. Es lamentable encontrar en una farmacia productos vencidos porque no se le dieron a los pacientes. Más de 600 millones encontramos en una sola farmacia. Lo increíble, dice la ministra, que es un medicamento que la población pide a diario en los diferentes hospitales del país. Este medicamento y medicamento que nosotros sabemos que es un medicamento que la población acude rápidamente a ellos. La indignación de la población no se hizo esperar. No les interesa el pueblo, no les importa la salud de los demás, solo para ellos quizás. Que sea justicia, uno puede estar comprando medicamentos solo para que se venza la gente muriéndose y ellos bien. Según la crisis que tenemos en el país y que los funcionarios no sean responsables, viendo toda la cantidad de personas que llegan a los hospitales y no darles el medicamento, mejor prefieran votarlo, sería injusto que el gobierno no buscara un castigo. Ahí son los jefes que dan el mantenimiento de las medicinas, ellos son los culpables, no le vamos a echar culpa al gobierno porque el gobierno no tiene nada que ver, sino que es el que está dentro de los hospitales, es el que controla todos los medicamentos y sabe quién tiene y quién no tiene. Las autoridades del Ministerio Público confirmaron que ya están investigando quién o quiénes son los responsables de haber dejado vencer el millonario lote de medicamentos que tanto necesita la población hondureña. En Honduras, Lilian Caballero, CB24 Noticias.